Re, ¿cómo se ríe en pelo acá? Ah, no mames, este es Darik Este sí es Darik Este sí es Darik, ¿no? Ah, no mames, se parece a un chingo ¿No es él? A la mierda Ya, este sí se recontraparece O sea, este sí es su gemelo O sea, sí es igual de delgado La cara, el pelo No mames, se parece a un chingo, ¿no? Darik se parece streamer A mí se me hace que sí es O sea, algún día se sacó una foto así Como que solamente que pues ahora lo niega Pero a mí se me hace que sí es O sea, ese es el domingo, ese es el domingo ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale!